No es un nuevo día, yo elijo vivir para tu reino. Para tu reino, todo lo que soy, mi talento y mi don, a ti entrego, a ti entrego. Voy dejando mi huella en la historia, voy viviendo mis días para tu gloria. La eterna gloria, yo soy Caleb. Por todo lo que existe, tu gran amor por mí. Mi vida hoy entrego ante ti, soy Caleb. Ando por el mundo como mi salvador para salvar, para salvar. En toda situación, como Cristo reino, voy a testificar. Voy a testificar, voy dejando mi huella en la historia, voy viviendo mis días para tu gloria. La eterna gloria, yo soy Caleb. Caleb, yo soy Caleb. Por todo lo que existe, tu gran amor por mí. Mi vida hoy entrego ante ti, soy Caleb. Por todo lo que existe, tu gran amor por mí. Mi vida hoy entrego ante ti, yo soy Caleb. Yo soy Calén, yo soy Calén, por todo lo que hiciste, tu gran amor por mí, mi vida entero que piso. Yo soy Calén, mi vida hoy entrego ante ti, soy Calén.